¿Qué tal Patricio? Muy buenas tardes también a todos ustedes quienes nos están viendo a esta hora por las pantallas de Ufrovisión. Tú lo mencionabas al inicio de este contacto, como cada día lunes las autoridades de la región de la Araucanía se reúnen precisamente para abordar la situación de nuestra región en materia de seguridad. Uno de los puntos importantes que es para todos los ciudadanos de la Araucanía es mantener todos los resguardos por parte de las autoridades. Bueno, en aquel informe que fue liderado por el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, se informaron respecto a la situación que está ocurriendo, por ejemplo, en materia del delito de robo con madera porque ha anunciado la autoridad que se han recibido más de 300% más de denuncias por parte de estos delitos que surgen en las zonas rurales de esta zona. Pero también hay algo bastante importante y donde se ha señalado es sobre la materia de incendios que lamentablemente como hemos estado viendo durante todo este fin de semana y toda esta temporada estival es los delitos de incendio. Estos hechos que están, que florecen muy rápidamente y que ha consumido miles y miles de hectáreas no solamente en la región de la Araucanía sino que también en la macro zona sur. Bueno, el delegado presidencial anunció que actualmente hay más de 900 sofocos de incendios que se han registrado durante esta temporada 2022 y 2023 y que se está arduamente trabajando. Yo no quiero hablar más y quiero que pongan atención a las palabras del delegado presidencial que estuvo durante esta mañana dando la información a toda la ciudadanía. Escuchemos. A la fecha tenemos 1.200, perdón, 977 focos de incendio en toda la región desde que empieza la temporada hasta la fecha. El año pasado a esta fecha tuvimos 1.201 focos de incendio, el 2022. Sin embargo, la cantidad de hectáreas afectada del año pasado fue 70.561 y este año son 114.170 hectáreas. Bien, ahí estamos entonces con la información del delegado presidencial de la Araucanía quien ahondó mayormente las cifras sobre los sofocos de incendios que se han registrado y ahí hizo una comparación de los hechos que se registraron durante la temporada 2021-2022. Estos anuncios los hizo acompañado, por supuesto, del subsecretario de la prevención del delito Eduardo Vergara quien también ha trabajado arduamente en toda la zona recorriendo gran parte de la región, de todas las comunas para también trabajar y generar planes que contengan los incendios forestales y evitar precisamente nuevos hechos de delitos. Lo ha mencionado la CONAF, lo han dicho las autoridades a nivel central, que los incendios forestales 99,7% son culpa de las personas y no son hechos de que nazcan naturalmente el 99,7% y eso es responsabilidad de todos nosotros para evitar que se generen nuevos focos sobre todo en este mes de febrero que ya estamos a puertas de un mes de marzo. El delegado también estuvo hablando sobre las detenciones que se han registrado durante estas últimas horas. Indicó que son 12 las personas que se han detenido producto de estos delitos, de ellos cuatro ya están en prisión preventiva. También habló respecto a la situación puntual de cada uno de los casos en donde lamentablemente se vio una persona que podría estar siendo investigada bajo el delito de incendio. Escuchemos. De acuerdo también a lo que señalaba el subsecretario, quien ha visitado en toda gran parte de las comunas de la región, el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista preventivo, también desde el punto de vista de perseguir, investigar las causas y colaborar con el Ministerio Público mediante querellas, pero también mediante la coordinación permanente en estos comités de emergencia o comités policiales más bien, el Ministerio Público me ha informado que ya en esta temporada han habido 12 detenciones que han pasado a control de detención. De esas 12 detenciones, cuatro imputados ya están en prisión preventiva por el delito de incendios y adicional a eso han habido dos personas que están en internación provisional, que es cuando una persona es declarada por un tribunal de garantía que preliminarmente tiene sus facultades mentales perturbadas y tiene que ser custodiado, se da esta internación provisional. Ahí estaban las palabras entonces del delegado presidencial quien anunciaba los detenidos, 12 en total, 12 detenidos, cuatro ya están en prisión preventiva bajo el delito de homicidio, es una investigación que se estará dando curso por parte de la Fiscalía, quien será el ente público que deberá investigar estos delitos por parte de personas que han efectuado y que probablemente serían los autores de estos incendios forestales, no del todo, pero sí podrían ser parte, autores de estos hechos que ha sacrificado miles de hectáreas, viviendas quemadas e incluso fallecidos por estos incendios forestales. Un comité policial como lo decíamos al inicio de este contacto que se genera como cada día lunes y que se entrega no solamente a la ciudadanía sino que también se entrega un informe completo a altos mandos de carabineros de la Policía de Investigaciones, Gendarmería y también autoridades que dan de la moneda, vienen hasta la zona también para poder entregar información y generar también planes para evitar delitos como los que hemos estado lamentablemente viendo durante toda esta temporada de verano, Patricio. Sí, Eduardo. Bueno, de acuerdo a lo señalado, por ejemplo, por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el día de hoy dice que tenemos solo un incendio activo en la región que es el incendio Temuco-Bochoco que avanzó hacia Lautaro y luego a la colonia y al sector rural de solo yo donde hubo que evacuar el pasado viernes, vimos los avisos de Senapred invitando de alguna manera o insistiendo más bien en la evacuación de este recinto, de este espacio, aquí al recinto. ¿Se sabe qué pasa con estas personas que han sido detenidas por eventualmente participar en el inicio de los incendios, Eduardo? Bueno, en su mayoría quedan en prisión preventiva, lo decía por ejemplo el delegado presidencial, Patricio, son investigaciones minuciosas que hay que tener, que tiene que tener el fiscal que está a cargo de esta situación porque no es llegar y encontrar de manera infragante, es bien difícil encontrar una persona que esté prendiendo el fuego pero sí es importante también y lo ha dicho en todas las oportunidades que las denuncias por parte de los vecinos también es relevante a la hora de poder obtener a los autores de estos hechos pero son investigaciones muy muy delicadas y que por supuesto están en proceso. Lo decía la autoridad regional que están en prisión preventiva cuatro de estos doce pero hay que tener mucho mucho cuidado con la información y hay que esperar entonces a que la fiscalía y que la justicia haga lo suyo para precisamente entregar nombres de quienes serían efectivamente los responsables de estos incendios forestales que han causado tanto daño a la población de la macrozona sur. Sí, 32 querellas, Eduardo, en materia de incendios forestales y eso que tú planteas que planteó también el subsecretario el delegado presencial de alguna manera es muy cierto, la cantidad de fake news, la cantidad de información tergiversada o como decía alguien por ahí, mal tergiversada, que circula sobre todo por redes sociales es una cosa espantosa y el llamado de alguna manera a la comunidad es informarse efectivamente a través de los canales oficiales tanto respecto de las medidas que se toman para el resguardo de las personas frente a un incendio forestal como también frente a estas 32 querellas en materia de incendios forestales que ha interpuesto el gobierno canales oficiales es la clave. Claro, tú lo mencionabas, son más de 30 las querellas que se presentan pero estas querellas son presentadas por, en este caso, las autoridades a nivel central o delegado presidencial pero son querellas que son para precisamente iniciar con investigaciones en contra de quienes resultan responsables pero tenemos en cuenta acá, en el resumen entregado del comité policial, que aquí ya hay 12 personas que están individualizadas y que se presentan ante la justicia y se abre una investigación en contra directamente de ellas no así que las querellas que muchas veces el gobierno presenta estas, pero para buscar a quienes resulten responsables pero no tiene identificado. En esta oportunidad, sí están identificadas estas 12 personas y ya se abrieron entonces las investigaciones correspondientes por parte de la fiscalía. Oye, pasando a otro tema, te ha tocado alta pega, Eduardo, porque esto de los incendios forestales ha sido complejo en materia de cobertura, por ejemplo, de cobertura informativa yo creo que ha sido intenso tu trabajo esta semana, repasando ahí a Cristian Cárez, ¿no? Sí, hemos estado verificando la situación de estos incendios que comenzaron en el mes de enero recordemos, a principio, antes de que terminara el año, iniciaron ahí en la región de Valparaíso y posteriormente ya en el mes de enero comenzaron desde el Maule hacia abajo y que no han parado. Por el momento ha tenido bastante afectación hablabas tú de un incendio en Temuco, Lautaro, que ya lleva consumido 1.200 hectáreas lo que ha informado la autoridad. Así que también hay bastante, bastante información que hay que tener en cuenta y que estamos resolviendo para poder entregárselos también por las pantallas de Ufrovisión. Sí, yo recuerdo cuando me fui a vacaciones, ese viernes estaba el incendio en Vilcún que fue el primero que inició luego una serie de focos en distintos puntos de la región no solo de la nuestra, sino también un poco más al sur y fue muy complejo, digamos, en cuanto a su combate. Eduardo Bustos, periodista de Ufromedio, te agradezco muchísimo al despacho que tengas buena tarde, Eduardo. Estamos en contacto, Patricio, nos estamos viendo durante las tardes. Que estén bien todos. Gracias, gracias, Eduardo.